Redvolución es el programa del ministerio que pretende reducir la brecha digital a través de la inspiración del uso de internet. Lo que hace Redvolución es inspirar el uso de internet en aquella comunidad que por muchas razones aún no ha entrado al mundo digital y lo hacemos a través de los jóvenes o los nativos digitales quienes con sus conocimientos le enseñan a la comunidad cómo usar esta herramienta, cómo sacarle provecho y cómo poder aprovechar todo este tema de usos creativos de internet. La vinculación de los jóvenes al programa de Redvolución se hace a través del servicio social obligatorio que es un requisito que tienen que cumplir todos los estudiantes para poder graduarse como bachilleres. Ellos escriben en una plataforma, nuestro coordinador les hace una serie de inducciones y les enseña cuál es la metodología más sencilla para inspirar el uso de internet en su comunidad. El mismo esquema se traslada a universidades, solo que lo hacemos a través de prácticas de proyección social y hoy en día Redvolución también le está apostando a una estrategia de voluntariado donde cualquier persona inscribiéndose en nuestra plataforma digital puede también inspirar el uso de internet y convertirse en un voluntario redvolucionario. Desde que arrancó Redvolución hemos vinculado más de 2.350 establecimientos educativos, este año logramos vincular a 25 universidades, 49.000 estudiantes son revolucionarios, es decir, están inspirándolos en internet en su comunidad y le hemos llegado a más de 120.000 personas. Redvolución